Prende, así, prende, así, ven y prende así Prende, 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 así Ven y prende aquí Cuando en 2022 estrenamos el primer video hablando de marcas chilenas cuyos nombres son acrónimos Se vio casi desde el inicio que se convertiría en un momento de apertura de paraguas Dado que en aquella ocasión se eligió a un número acotado de rubros Dejando de lado a otras empresas que también contaban con casos dignos de destacar Eso tiene sentido para mí Es por eso que en el primer video de la temporada 2024 de Anecdotario no tan secreto Les presentamos Un nuevo recuento con marcas nacidas en nuestro terruño Cuyos nombres corresponden a acrónimos o a siglas Como ustedes le quieran llamar Y sí, muy probablemente nos queremos cortos nuevamente Y tengamos que hacer una tercera parte en un futuro Ojalá no muy lejano Así que sin más preámbulos, sin reloj de lenguas, ni soponcios Pues obviamente que comenzamos Comenzamos el recuento con la marca que apareció en la intro Nos referimos a Somela Cuya historia se comienza a escribir a mediados del siglo XX Y que en su nombre esboza la frase Sociedad Metalúrgica Laminadora Pues a partir del proceso de confección de láminas de metal Se va obteniendo otros productos como los electrodomésticos No, no precisamente ese tipo de electrodomésticos Chicos, ese no era el tape, era otro Y años antes de la creación de Somela Hubo otra empresa que a la larga se uniría con esta icónica marca de artículos para el hogar Cuyo nombre era... Famela Ya la mejoradita Y obviamente que el significado del nombre de esta empresa sería Fábrica Metalúrgica Laminadora Estas empresas unirán destinos a fines de los 60 Y serían conocidas en la primera mitad de los 70 Como Electromecánica Somela Famela Como que me imagino a los que crearon ese nombre literalmente en plan Y bueno, junto con Somela tenemos a otra marca Que se ha hecho un espacio en el consciente colectivo de los chilenos Nos referimos a nada más ni nada menos y nada más que a... Mademsa Mademsa se hace querer Esta empresa se origina en 1937 por cuenta de los hermanos Aurelio y Américo Simonetti Sí, esa última parte me quedó con una pronunciación en plan... Y volviendo a lo nuestro Esta empresa se llamaría Mademsa Pues es el acrónimo perfecto de la compañía manufacturera de metales Sociedad Anónima Además de estos dos ejemplos cabe mencionar a FENSA FENSA hecho para durar En este caso podemos decir que es uno de aquellos casos de empresas que partieron inicialmente con un rubro Pero que ahora se les conoce por otro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esta empresa se funda en 1905 en Valparaíso como la fábrica de envases y enlosados Sociedad Anónima Ahora no me queda claro si la EN corresponde a envases o enlosados Pero en fin, dejémoslo al espacio de cada quien Ya, si te caso Al pasar de la primera a la segunda mitad del siglo XX La empresa se traslada desde la ciudad puerto hasta una nueva dependencia en Santiago Más específicamente en Maipú En donde junto a Mademsa y a Somela formarían parte de CTI Que como podrán deducir en este momento También es un acrónimo El nombre de esta compañía, fundada en 1976 Es la abreviación de Compañía Tecno Industrial Que a mí particularmente me suena como a... Tecnoniñas es una división de Tecnoniñas Perdón gente, no me pude resistir a encontrar una referencia simpsoniana con aquel nombre Y bueno, volvamos a lo nuestro Esta fusión de empresas de artículos para el hogar en una única mega entidad Pero manteniendo diferenciación de marcas entre la gama de dichos productos Hace que sea más entendible la convergencia de sus servicios técnicos a mediados de los 90 Actualmente CTI es propiedad de la transnacional Electrolux De origen sueco pero que aún fabrica artículos en aquella planta ubicada en Alberto John ¡Qué bien! Y antes de pasar al siguiente apartado Cabe mencionar otros casos que decidieron tomar caminos aparte en el rubro de la manufactura Tenemos por ejemplo a Cimet y Sindelen Que ya para la década de los 80 unificaron fuerzas y se convirtieron en Espero de todo corazón y que no haya durado más de un día el brainstorming para el nombre de aquella fusión de marcas No tengo pruebas pero tampoco dudas Ambos nombres corresponden a siglas Siendo en el caso de Cimet la abreviación de Compañía Industrial Metalúrgica Mientras que en el caso de Sindelen tenemos que es el acrónimo de Sociedad de Industrias Eléctricas Nacionales ¿Cómo quedaron con ese último datazo gente? Estoy tan sorpresa como todos ustedes Y no podíamos terminar el recuento sin mencionar a dos históricas empresas de la industria chilense Como por ejemplo IRT Calidad Continuidad Servicio Que como muchos de los seguidores de este canal saben es la sigla perfecta de industria de radio y televisión Encargándose en aquellos mozos años de la confección de receptores tanto de radio como de televisión Por su apoyo Y en donde en este último caso se vivió en los 70 un verdadero Duelo a muerte con cuchillos Entre los televisores Antú hechos por la IRT y los también famosos televisores Boloco Que sí, como estarán deduciendo Son de la empresa encabezada por don Enzo Boloco Padre de Cecilia y de Diago Pero que ven mis oídos mano, no lo puedo creer Para cerrar definitivamente este apartado y pasar al siguiente No podía faltar Así es gente La empresa SIC Que a pesar de lo mostrado en este spot viajuno Siempre se ha vinculado con la confección de colchones De hecho, originalmente SIC era la sigla de compañía industrial de catres Pero Esa no fue su primera denominación Esta empresa fue fundada en 1912 A raíz de la fusión de 5 pequeñas empresas dedicadas A la producción de estos elementos de dormitor Y que en un inicio se llamaba Fábrica Unida de Catres Eso no me lo esperaba Cambiando 12 años después Su razón social al de compañía industrial de catres Tras expandir sus rubros Ya sea de manera forzada Tras la escasez de acero por la segunda guerra mundial En donde se agregarían los muebles Como también de manera voluntaria En donde llegarían las ya mencionadas bicicletas Es que finalmente En 1941 Se renombraría Ligeramente A esta empresa como compañía de industrias chilenas Y con ello Manteniendo in columnes su acrónimo Y por ende su marca Maravillosa jugada Comenzamos esta parte del video con Un momento especial Entre A Pla Pla Se la creyeron eh Me siento estafado Bueno Ahora si comenzamos en cero Particularmente en la educación superior Tanto de carácter profesional Como de índole técnica Hay casos dignos de destacar El primero de ellos es el DUOC Institución administrada por la Universidad Católica de Chile Y cuyo nombre deriva de su primera orientación académica Pues esta entidad fue fundada en 1968 Como el Departamento Universitario Obrero Campesino De dicha universidad Cósmico En un inicio surgió como una contrarrespuesta A iniciativas ya elaboradas tanto por la Universidad de Chile Como sobre todo por la Universidad Técnica del Estado Que consistía en impartir cursos técnicos A personas de escasos recursos Que no podían optar a carreras universitarias tradicionales ¡Qué bien! Un caso similar de institución de educación superior Es el AIEP El cual pertenece a la Universidad Andrés Bello Y cuyo nombre es la precisa y exacta sigla de Academia de Idiomas y Estudios Profesionales Ya la me voladita Otras entidades dedicadas predominantemente A la educación técnica de escala superior Y que gozan de gran prestigio Son el NACAP Cuyo nombre significa Instituto Nacional de Capacitación Pues también se desenvuelve en el área de las capacitaciones A trabajadores de determinados rubros ¡Eso tiene sentido para mí! Y por similar senda tenemos a ENAC Entidad fundada al anero de la Fundación Religiosa Caritas Chile Y que tiene el honor de ser uno de los primeros institutos En los que hacer cursos técnicos Tales como la Arsenalería Quirúrgica Cuyo nombre completo es Escuela Nacional de Capacitación ¡Vaya! 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 También tenemos un par de casos en las universidades privadas De nuestro terruño En donde se genera un efecto de redundancia Si se le antepone la palabra universidad Al nombre de la entidad en cuestión ¿Cómo dijo señor? Así como lo oye en general En primer lugar tenemos a la UNIA Cuyo nombre completo sería Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicaciones Enfatizando especialmente a esta última rama académica Como su principal fuerte Y que incluso les permitió tener Aunque sea por un breve tiempo Un canal de televisión digital terrestre En la capital nacional ¡Eso no me lo esperaba! Y el otro caso que ya tiene a la palabra universidad Dentro de su nombre abreviado Es el de la USINF Cuyo nombre in extenso es Universidad de Ciencias de la Informática ¿Verdad vos me estáis hueyando? Me estáis hueyando hace raro Y como si todo eso fuera un monco Les contamos que el nombre del preuniversitario CEPEC También es un acrónimo ¡Yo me pinta! Así como lo oyen muchachos CEPEC fue creado a mediados de los 80 Y su nombre significa Corporación Preuniversitario Estudiantes de Chile ¡DAMN! Pues fue precisamente La Fundación Estudiantes de Chile Ligada a algunos personeros militantes del Audi La que creó en aquella década Al afamado preuniversitario Estoy tan sorpresa como todos ustedes Y en esta parte Hacemos una pequeña parada Un ligero refrigero Para seguir con optimismo Y buen ruísmo Durante el resto del pide Así que Y ya están aquí Provistos de trajes de baño Y salvavidas inflables Con forma de patito Nuestros recomendados de pana Pues comencemos este viaje Que para donde vamos No habla riesgo de desvíos O cambios forzosos de pista La historia gráfica Y detalles sabrosones De la televisión de Chile Y del resto de la planetósfera En un solo rincón de la web Lego Games 1000 El lugar preciso en donde la televisión Se luce y se lucirá siempre Más detalles y fecha aproximada De nuevos estrenos En el Instagram Arroba Lego Games 1000 Y La historia y datos más contundentes Del fútbol chileno Disponibles en un solo canal El fútbol según Frank Más detalles de su material Y próximas novedades Disponible tanto en su fanpage De Facebook Como en su sucursal De Instagram Entre tensión y buen ruillismo Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Vive Modoradio Programados contigo Escucha su señal En cualquier parte del mundo En Envivo.modoradio.cl Y entérate de su Vario pinta variedad de programas En el Instagram Arroba Modoradio CL Partimos siendo ficción Y ahora somos más reales que nunca Chi TV El rincón más deslenguado Y frenético de la internet chilena Revisa nuestro Vario pinto contenido En YouTube Y nuestros memes ñoños En nuestra sucursal De Instagram Un espacio para homenajear A un grande de la televisión chilena Tanto en el sentido figurado Como literal de la palabra Tributo Pedro Pavlovich Subimos imágenes y extractos De video A nuestro Instagram oficial Arroba Tributo Pedro Pavlovich ¿Quién diría que la nostalgia Y traumas de la televisión chilena De antaño Sería fuente de inspiración Para un proyecto musical? Pues así fue como se creó Teleausencia Escucha toda su discografía Tanto en YouTube Como en Spotify La más grande y diversa red De comediantes chilenos Tanto de nacimiento Como por adopción Eso es Comedy Crew Infórmate de los De los shows Y sus protagonistas Así como también De las maneras Para adquirir entradas En la sucursal de Instagram Arroba Somos Comedy Crew Con más de 7 años De experiencia Seguimos motivados Cada día En la noble tarea De revivir A esa buena televisión Archivos en VHS La zona De tus recuerdos Y estos fueron Nuestros recomendados De pana De esta ocasión Y tal como lo fueron Los avisos comunitarios De canal 15 Y los seguimos repitiendo Sin chitar Y sin cansancio Ninguno Pero de verdad Que absolutamente Ninguno De estos avisos Es ficticio Otro rubro Donde hay una rica Variada de casos De entidades Con nombre sigla Se da en el ámbito Financiero Y el primer caso A mostrar Es el BCI Banco creado Al adero De la familia Yarur Y cuyo nombre Completo es Banco de crédito E inversiones Otro caso Conocido De banco Con nombre acrónimo Es el de VICE La institución financiera Fundada por un grupo De empresas chilenas Entre ellas La CMPC De propiedad De la familia Mate No No precisamente Ese mate Como sigamos diciendo VICE Es en estricto rigor La sigla de Banco industrial Y de comercio exterior Como quedaron Con este latazo Gente Me dejai peinado Para atrás Y en el siguiente ejemplo A reseñar Vamos a ponernos Trajes de arqueólogo Imaginario Y desenterrar Aquellos rastros De instituciones financieras Que hoy en día Solo viven En el recuerdo De quienes fueron Sus clientes O pasaron Por alguna sucursal Obviamente Que en este punto Del apartado Menciono a El banco BIF ¿Qué rayos es eso? Tal como pasó En los casos De las universidades UNIAC Y OSINF Este banco Ya tenía la palabra Banco Como parte De su acrónimo Pues BIF Era la sigla De Banco Hipotecario Internacional Financiero Aunque había sido Enaugurado Varios años Antes Con otras denominaciones Tales como Banco Hipotecario De Valparaíso Banco Hipotecario De Desarrollo Y antes De su sigla Definitiva Banco Hipotecario Y de Fomento Nacional Ya la me joladita A fines de los 90 El banco BIF Es adquirido Por el banco Bilbao Vizcaya Una institución Financiera Surgida en España A partir de la fusión De dos bancos El banco de Bilbao Y el banco de Vizcaya Lógico Al poco tiempo De ocurrida La transacción El entonces BBV Se une A una entidad Pública Llamada Argentaya Lo cual le permitió Aumentar su cobertura Dentro de España Y por consiguiente Salir de los límites Del País Vasco Creo que es muy obvio Que sí A raíz de ello Se le agrega Una A A la sigla Y pasa a ser El BBVA Que todos aquí conocimos Sin embargo Hace unos años El BBVA Nuestro terruño Fue adquirido Por Scotiabank Cuyo nombre No es una sigla Sino la contracción De su nombre oficial Bank of Nova Scotia Dado que fue fundado En la provincia Canadiense Del mismo nombre Vaya No encuentro fallas En su lógica Y para cerrar este apartado Dejamos el caso De una extinta financiera Que logró quedarse En la memoria De los televidentes Cuyos Con su famoso comercial Se lo prometo Obviamente Que me refiero A la financiera Fusa La cual se originó A mediados de los 70 Y desapareció A las dos décadas De vida Tras ser adquirida Por el Banco Santander Dando vida así Al también recordado Y extinto Van F Y bueno Para evitar el Mucho texto Hay que mencionar Que Fusa Era en estricto rigor La sigla de Financiera Ultramar Sociedad Anónia Anda la osa En el video anterior Habíamos hablado De ciertas marcas Dedicadas al rubro De la alimentación Pero los días después De haber subido Aquel registro Nos dimos cuenta Que Así que hablaremos De otros casos En donde el nombre De la marca Es la abreviación De la expresión Más larga De su nombre Por su pollo Comenzamos Con un ejemplo Muy concreto La clásica marca De condimentos JB Que como varios De este canal Saben Corresponde A las iniciales De Don Juan Bas Eso ya se ha visto Pero En la práctica Hay más De un Juan Bas En esta historia ¿Qué? ¿Qué? El primero En impulsar El chip emprendedor Fue Juan Bas Heroles Ciudadano De origen catalán Que en la década De los 40 Comenzó vendiendo Pianos Y vinos Finos Pero que ven Mis oídos Manos No lo puedo creer A pesar de todo El corazón Y Que le puso Su negocio Incluyendo Un espacio asegurado Para publicitarse En la entonces Radio Cooperativa Vitalicia Pues El emprendimiento Inicial Del señor Bas Podemos resumirlo Como Cabros Esto no aprendió Y ahí es donde Entra su hijo Don Juan Bas Mayo Quien dice Y me le ocurrió Dos ideas Y se vuelca Y se vuelca Más a la venta De vinagre Lo más curioso De todo esto Es que logran Un ascendente éxito Sin recurrir A la publicidad Tradicional La fórmula Del éxito De JB Era la difusión Boca a boca De la calidad De sus productos Y los primeros Vestijos De propaganda Masiva De esta marca Recién se verían Cuando ya estaba En manos De Unilever Pero como Juan Bas Era perfeccionista Como él solo Decidió crear Una nueva marca De condimentos La cual llamó Don Juan Y actualmente El sobrino De Juan Bas Mayo Llamado Juan Bas Mora Comenzó a hacerse Presente también En el área De la alimentación Con una marca Llamada Juanitos La cual está Más enfocada Al rubro Gastronómico Y de hotelería Curiosamente La empresa Que adquirió A posteriori La marca Don Juan Y que a su vez Tiene otros Buques insignia Como las papas Fritas Marco Polo O el mítico Y legendario Colacao También tiene Un nombre En plan Sí No estoy bromeando Gente El holding ICB Es la abreviación De Industria Café Do Brasil Pues fue creada En 1956 Al alero De Don Mario Y Vittorio Signorio En el momento De adquirir Una céntrica Cafetería Santiaguina De igual nombre Una de las marcas Que hoy posee ICB Es el legendario T-Club El cual apareció En el mercado Chilensis Al alero De otra empresa Con nombre Acrónimo En los spots De los 90 Con su sempiterna Mesa larga En donde perfectamente Cabe la cantidad De amigos Que quisiera tener Roberto Carlos Alta referencia Papá Solía aparecer En la parte Inferior De la pantalla La inscripción Frigo Sam S.A. Cuyo nombre Deriva de Frigorífico San Miguel Dado que Aquella empresa Estaba instalada En la parte Norte De aquella Comuna Capitalina No puedo Argumentar Nada Ante esa Lógica Otro caso De empresa Con nombre Acrónimo Y que hoy En día Concentra Varias marcas Es el De Sial El holding Concentrado En el rubro De las asesinas Con sus marcas Winter La preferida Y San Jorge En donde esta última Es fuente de inspiración Para un futuro Video Guiño Guiño Es la abreviación De Consorcio Industrial De alimento Cósmico Y para ponerle la guinda De la torta A este video Cerramos el tópico Con el caso De Sopraval Cuyo nombre Es la abreviación De Sociedad De Productores Avícolas De Valparaíso Antes de ser La marca de pavos Por excelencia En nuestro terruño Sopraval Se creó en 1967 Por la acción Conjunta De 26 productores De huevos Y pollos Comercializando Sus productos En la ciudad Puerto Y sus alrededores Lógico De ahí Se entiende La presencia Del Pano Pollo Mejor me voy a guardar El resto del jingle Para un video Que prontamente Estará disponible En el canal Guiño Guiño Es recién En 1982 Tras comenzar A instalar Recintos de producción En la calera En donde comenzaría Con Tuti La crianza De pavos Tal como lo hacen Hoy en día Ya la mejor Oladita Y bueno Gente Este fue un recorrido A distintas Marcas chilenas Cuyos nombres Corresponden A acrónimos O a siglas Si les gustó Este video Como siempre Los invitamos A dejar su Pulento like Y si quieren Estar al día Con los próximos videos De este canal Les invitamos A hacer su Manificiente Suscripción Con click A la campanita Y todo Que te dejará Con toda la suerte Para que no tengas Insolación Con estos Calurosos Días De verano Y no olviden Que además Difundimos adelantos Y compartimos Otros menesteres En nuestras sucursales De redes sociales Especialmente En Instagram Donde anunciamos Temáticas posibles De próximos videos Como por ejemplo La próxima entrega En donde estrenaremos Un nuevo formato De abordaje De temas Tal como Los in Y los out De Gonzalo Cáceres O los top goal Y pot goal Del fútbol noventero El siguiente video Tendremos a Un pot 5 Y top 5 De corpóreos Nacidos En nuestro terruño Así que Con respecto Al doctor Simi Solamente Puedo decir F En el chat Hasta pronto Y muchas gracias De antemano Por seguir escudriando En este Anecdotario No tan secreto Hasta la próxima De antemano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!